Hola chicos, bueno les voy a comentar que ayer grabamos un video y acá estamos en la playa Seven Mines, 7 millas, es una de las más hermosas de todo el mundo. Estamos Negril, Jamaica, estamos en la playa Seven Mines. Bueno les cuento que la arenita está muy muy suavecita, parece harina no arena. Miren, el mar es transparente totalmente, mucha gente que anda viendo cosas, mucha gente caminando y nosotras con mi mamá recién hace un repitito estábamos sacando las fotos como están ellas, que mi mamá está así, está muy lindo. Bueno, así que bueno eso y después les grabamos más videitos, ¿sí? Bueno, suscríbanse y denle muchos likes. Like, 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 vamos. Chao, chao. Chao, chao. No se aburran porque después les hacemos más videitos, ¿eh?